Música No se siente nada pa' que yo bello, 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 bello Ya hasta tu lado de arriba, bello, 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 bello En el video en Colombia ¿Qué es lo que? Deja ya Esa va a ir ¿Qué es lo que? La pelea ¿Qué va a hacer? ¿Qué te pasa papi? Tú no puedes Tengo flow No se de napa No de ellos No de tu prepa No se de napa Ellos, ellos, ellos Se están mirando Na na No se de nana Na 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 No se de nana Ellos, ellos, ellos Están perdidos Ellos, ellos, ellos No se de napa Ellos, ellos, ellos Están perdidos Ellos, ellos, ellos No se de napa Ellos, ellos, ellos Están perdidos Ellos, ellos, ellos No se de napa Ellos, ellos, ellos están perdidos Hace tiempo que yo siempre Mira, estaba en esto que me siento Que dejando todo el mundo Ya tú sabes eso Que se llama, que camilla Mira, si no tienen que respeto Yo le meto Yo no juego terrorista Musical que está añando paz Tú lo sabes a cualquiera Que se tire con el queso mío Los ratones están buscando en la gaveta Pero Pero que Es fuego lo que le da Esa risa No son de nana Ustedes han pasado Ustedes han pasado Ustedes son de nana Narena 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 Narena